Así es, tremendo susto llevó a un estudiante del Instituto Rafael Pineda Ponce en San Nicolás, Santa Bávara ya que se subió a un canopy que han instalado los maestros para recrearse sucede que el guante le quedó atrapado en las alturas a unos 40 metros y estuvo, según dice un estudiante, unas dos horas atrapada arriba ella no resistió y se desplomó cayendo al vacío los estudiantes quisieron amortiguar el golpe y la ganaron pero ella fue trasladada de emergencia y de estado crítico al Hospital Santa Bávara Integrado No, nosotros así estamos, así viendo cuando ella se zafó nosotros estábamos en clase, entonces nos salimos a ver qué pasaba y ella ya tenía dos horas de estar ahí, llamaron a los bomberos y no venían estuvo colgada arriba en el canopy entonces, es que ella se zafó de un canopy es un cable entonces ella, ya varios se habían subido, bajaron bien entonces ella a la hora de brujería la emoción que el guante que ella frenaba se quedó trampado en lo que corre entonces ella ahí quedó inmóvil, no se podía mover de donde estaba entonces pasaron dos horas, ahí llamaron a los bomberos para que llegaran pero no llegaron entonces ella ya tenía dos horas de estar colgada entonces tanto el tiempo que tenía que ella seguro fue que se desesperó no sé, porque todos le gritaban que se agarrara, que se amarrara y tanto fue que ella se quitó lo que tenía, el arnés que tenía puesto y se soltó entonces nosotros lo que hicimos es que lo pusimos al lado de abajo para amortiguar la caída de ella porque ella se cayó como de unos 40, 50 metros de altura entonces ella los cayó encima y traté que cayó, cayó al suelo entonces nosotros quisimos que la agarramos y la montamos al carro del profe y la trajimos para acá entonces es porque nosotros ni compañeros somos ¿Y ese canopy dónde está instalado? En el colegio, en el Instituto Rafael Pineda Ponce, en San Nicolás, ahí está el profesor hace poco lo había hecho bueno, lo hicieron entre los alumnos así va para la diversión de todo el colegio entonces el canopy está bien entonces ya varias personas ya se habían tirado excelente está pero lo único que ella seguro tanto fue la emoción que no se agarró como tenía que ser sino que se agarró mal entonces que le quedó trampado el arnés que llevaba puesto entonces ella quedó inmóvil no se movía de donde se trampó ¿Quedó dos horas atrapada en el canopy? Ella quedó así arriba entonces llamaron ahí el profe llamó así pidió ayuda pues para que lograran bajar a la guirra porque la guirra les hablaba que ella no aguantaba porque pasó un recreo y siguió ella ahí llamaron a los bomberos y nada, no llegaron entonces ella de tanto seguro se desmayó ahí arriba y lo que hizo fue que se soltó, se quitó todo y se explicó ella sola ¿40 metros más o menos? Más o menos como 40 metros ¿Cómo es el nombre de ella? Denisy, Denisy creo que es que se llama porque nosotros ni compañeros de ella somos nosotros solo la auxiliamos pues el trate que la agarramos la trajimos nosotros, yo no la conozco a ella ¿Quién instaló ese canopié ahí? Los profesores del instituto Muchas gracias Maestro, deme el nombre de la estudiante Sí, claro, preocupación porque es una alumna y me preocupa porque bueno, es parte de nuestro instituto ¿Cómo es el nombre de ella? Ella se llama Denise Reyes Denise Reyes Denise Reyes, tiene 15 años Denise Reyes, ese es el nombre de la joven que quedó atrapada en un canopy ella no resistió a estar en las alturas se zafó los arneses y cayó al vacío está siendo atendida en el hospital Santa Váfora Integrado Para hablar como habla con la cámara de Joel Paz les informó Ángel David Muñoz Gracias por ver el video